Hola experimentadores, bienvenidos de nuevo En este video veremos que ocurre si te hicieramos Un bombillo Primero vamos a colocar nuestro bombillo Y luego vamos a prender el Taser Apretando este botón Va a salir una pequeña chispita Pequeña No pasa nada No pasa nada Se prendió No se ve No pasa nada No pasa nada Vamos a probar con este otro bombillo Apago A ver que tal funciona Dale Con ese sí no pasa nada ¿Listo? ¿Será el reflejo? Creo que sí De cerca Parece más bien que se... Gu까 No te perder No te perder No 또 No te perder No te perder Sin